Un hombre y sus dos hijastros, todos ellos trabajadores del campo, fueron atacados a balazos dentro de su domicilio en la colonia Los Espinos de la demarcación de Zamora. En el hecho, uno de los jóvenes perdió la vida mientras que los otros dos agraviados resultaron lesionados y fueron hospitalizados. El acontecimiento se registró la noche del marzo anterior sobre la calle Los Espinos, a la altura del inmueble número 101, donde vecinos de la zona al percatarse la agresión llamaron al número de emergencias 911, movilizando elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal. De igual forma, arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja, quienes revisaron a los baleados y en el lugar confirmaron la muerte del joven Cristian Gerardo S., de 21 años de edad. Asimismo, auxiliaron al hermano de la Oroxiso, José Eduardo S., de 23 años, y al padrastro de ambos, Gerardo P., de 38 años de edad, los cuales fueron llevados a un osocomio local para su adecuada atención médica. Autorías de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena del crimen para recabar indicios y testimonios. Posteriormente, llevar el cadáver a la morgue del simenfo local, integrando la carpeta de investigación correspondiente.